Madre mía Madre mía Que estás en los cielos Envía consuelo A mi corazón Cuando triste Llorando te llame Tu mano derrame Feliz bendición Luna bella De eternos fulgores Anojo de flores De aroma inmortal Embalzame Mi pecho doliente Y alumbra en mi mente Tu luz celestial Embalzame Mi pecho doliente Y alumbra en mi mente Y alumbra en mi mente Tu luz celestial Salve Salve Madre Santa Virgen Madre del Rey Que gobierna cielo y tierra Por los siglos de los siglos Amén Muy buenos días para todos En este primer día del año Que bonito reunirnos Para celebrar esta Eucaristía Hoy la celebramos en honor De la Madre del Señor Y además unimos nuestras voces En oración Porque es la jornada Por la paz Pidámosle a Dios que En esta En este nuevo año Que comenzamos Regale la paz Al mundo entero Como hemos pedido Muchas veces En la Eucaristía Que los adversarios Se den la mano Y los enemigos Vuelvan a la amistad En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Señor Jesús Que ha nacido Para nuestra salvación Este con todos ustedes Con tu Espíritu Hermanos El Señor Jesús Que nos invita A la mesa De la palabra Y de la Eucaristía Nos llama ahora A la conversión Reconozcamos pues Que somos pecadores E invoquemos Con esperanza La misericordia De Dios Yo confieso Ante Dios Todo poderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado Mucho de pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan Por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todo poderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone Nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Cristo Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Señor Y ahora Glorifiquemos Todos juntos A nuestro Dios Diciendo Gloria a Dios En el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas El pecado Del mundo Atiende Atiende Nuestras Súplicas Tú que estás Sentado A la derecha Del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria De Dios Padre Amén Oremos O Dios Que por la Fecunda Virginidad De María Diste a los Hombres Los tesoros De la salvación Eterna Haz que sintamos La intercesión De la Virgen Madre De quien hemos Recibido A tu Hijo Jesucristo Autor De la vida Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura Del libro De los números El Señor Habló A Moisés Dí a Arón Y a sus hijos Esta es la Fórmula Con la que Bendeciréis A los hijos De Israel El Señor Te bendiga Y te proteja Ilumine su rostro Sobre ti Y te conceda Su favor El Señor Te muestre Tu rostro Y te conceda La paz Así invocarán Mi nombre Sobre los hijos De Israel Y yo los bendeciré Palabra de Dios Al Salmo Nos unimos cantando Que Dios Tenga piedad Y nos bendiga Que Dios Tenga piedad Y nos bendiga Que Dios Que Dios Tenga piedad Nos bendiga Ilumine su rostro Sobre nosotros Conozca la tierra Sus caminos Todos los pueblos Su salvación Que Dios Tenga piedad Y nos bendiga Que Dios Que Dios Que Dios Tenga piedad Y nos bendiga Oh Dios Que Dios Que Dios Que Dios Tenga piedad Y nos bendiga Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino Hijo, y si eres Hijo, también eres heredero, por la voluntad de Dios. Palabra de Dios. ¡Ale, ale, ale, aleluya! ¡Ale, ale, ale, aleluya! ¡Ale, ale, aleluya! Bendita eres María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya Ale, ale, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Los pastores fueron corriendo hacia Belén Y encontraron a María y a José Y al niño acostado en el pesebre Al verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño Todos los que lo oían se admiraban De lo que les habían dicho los pastores María, por su parte Conservaba todas estas cosas Meditándolas en su corazón Y volvieron los pastores Dando gloria y alabanza a Dios Por todo lo que habían oído y visto Conforme a lo que se les había dicho Cuando se cumplieron los ocho días Para circuncidar al niño Le pusieron por nombre Jesús Como lo había dicho antes el ángel En su concepción Palabra del Señor En este primer día del año La liturgia de la palabra Nos regala un mensaje muy bonito Que nos recuerda que Todos nosotros tenemos una vocación A ser salvados Dios nos creó para salvarnos Y precisamente La última frase del evangelio De este día Nos recuerda Cuál es el nombre del Señor Este niño Que está acostado en un pesebre Este niño Que habían anunciado los profetas Este niño Al que nosotros Le hemos hecho un altar En nuestras casas Se llama Jesús El nombre de Jesús Tiene un significado especial Significa Yahvé Dios Salva Y precisamente Incerto En su nombre Cristo Trae la misión Jesús Vino al mundo Para rescatarnos Para salvarnos Y de que nos tiene que salvar Basta Solamente Con mirar A nuestro alrededor Y nos damos cuenta Del mundo En que vivimos No podemos ser pesimistas Y creer Que todo es malo Pero ciertamente Llaman la atención Actitudes humanas Actitudes nuestras Como el egoísmo La violencia La enemistad La venganza El odio Perseguir a los otros Las habladurías Todas esas cosas Que le hacen daño A cada persona Nos van llevando Por un camino De oscuridad En el que A lo mejor No encontramos luz Porque siempre Estamos buscando Cómo retribuir Al otro El daño Que a mí Me ha hecho Precisamente Cristo vino A salvarnos De esas Oscuridades Humanas Él Se presenta Como la luz Que ilumina Al mundo Pero más Que iluminar Al mundo Quiere iluminar El corazón De cada uno De nosotros Y es muy bonito Hoy en el primer día Del año Poder recordar esto Porque Vamos comenzando Una nueva etapa En el camino Una etapa En la que Seguramente Tendremos Mucho trabajo Tendremos momentos De familia Tendremos momentos De crecimiento espiritual Y tantas otras cosas Una etapa En la que Viviremos Junto a los otros Y debe ser Una etapa Bendecida Por el amor De Dios Que nos trae La paz Hoy además En este primer día Del año Ponemos Como centro De la celebración A la madre Del Señor A ella La celebramos Precisamente Por el mérito De haberle Regalado al mundo Su sí Para que Cristo Pudiera encarnarse Y venir a ser El Dios Que salva Por eso Junto a ella Junto a la madre De Cristo Junto a esa mujer Silenciosa Del pesebre Que todo Lo guardaba En el corazón Nosotros Los hijos De Dios Hemos aprendido Precisamente Eso que nos decía Hoy San Pablo En la carta A los gálatas Viendo como Dios se ha encarnado De una mujer Bajo todos Los signos De la ley Hoy todos Somos libres Para decirle a Dios Abá Padre Porque en ese Hijo del pesebre Todos nosotros Aún sin merecerlo Hemos sido Llamados hijos De Dios A veces Entre nosotros Mismos Nos damos Apelativos Que nos descalifican Pero Dios No nos ha querido Llamar pecadores No nos ha querido Llamar malditos Dios nos quiere Llamar Sus hijos Y precisamente En la madre Del Señor Nosotros Hemos también Alcanzado Esa dignidad De hijos Por eso hermanos Celebremos hoy Con gran alegría Esta fiesta Del primer día Del año No nos quedemos Solamente Con las superficialidades De la celebración De enero Vayamos a lo profundo Al misterio Que le da sentido A esta fiesta A la encarnación de Cristo Que está con nosotros Que nos regala el hecho De ser hijos De ser hijos Y que nos invita A trabajar Por la paz Que hoy Seamos todos Nosotros Instrumento De ese Dios Que salva Y que ha venido A estar cerca De nosotros Amén Yo los invito Yo los invito Y que nos invito Que nos invito a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección. Dirijamos, hermanos, hoy nuestras oraciones a Dios y a cada una de las siguientes peticiones respondamos, Dios de amor, ven a salvarnos. Te pedimos, Señor, por la Iglesia, por todos los que llevamos el título de cristianos, para que en este mundo seamos instrumentos de tu paz. Te pedimos, Señor, por las intenciones del Papa Francisco y de nuestro Obispo Ricardo, para que sigan siendo luz para nuestra Iglesia, para que sigan anunciando con fortaleza, el Evangelio y sean también ellos instrumentos de paz. Te pedimos, Señor, por los gobernantes de todas las naciones, para que ellos con radicalidad trabajen por el establecimiento de la paz y para que busquen siempre la justicia y la igualdad. Te pedimos, Señor, por las familias, para que en el seno de los hogares reinen la armonía, el diálogo y el amor. Te pedimos, Señor, por quienes se encuentran enfermos, para que seas tú su paz, su fortaleza y medicina, y por cada uno de nosotros que con fe participamos de esta celebración, para que en nuestro corazón brille la luz de Cristo, para que nos sintamos dignos de ser llamados hijos de Dios. Recibe, Padre bueno, todas estas oraciones que te presentamos con fe, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. A ti sola, entre tantos mortales, de pecado el Señor te liberó. Salve, 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 cantada María, que más pura que tú, solo Dios. En el cielo una voz repetía, más que tú, solo tú, solo Dios. Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. A ti sola, entre tantos mortales, del pecado el Señor te liberó. Con los rayos de luz que te inundan, los arcángeles besan tus pies. Las estrellas tu frente circundan, y hasta Dios un placer te ve. Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas que ocultan los mares. A ti sola, entre tantos mortales, del pecado el Señor te liberó. En el momento de ofrecer este sacrificio de alabanza, oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. O Dios, que das comienzo y perfecciona todo bien, concede a quienes nos alegramos en la solemnidad de Santa María, la Madre de Dios, que así como nos gloriamos de las primicias de su gracia, podamos gozar también de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Omnipotente y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de Santa María, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y conservando la gloria de tu virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Oh sana, oh sana, oh sana, los ángeles cantan Oh sana, oh sana, oh sana, cantemos a Dios Bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana, los ángeles cantan Oh sana, oh sana, oh sana, cantemos a Dios Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor Que aceptes y bendigas estos dones Este sacrificio santo y puro que te ofrecemos Ante todo por tu Iglesia santa y católica Para que le concedas la paz, la protejas La congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero Con tu servidor el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y todos los demás Obispos que fieles a la verdad Promueven la fe católica y apostólica Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos Cuya fe y entrega bien conoces Por ellos, Señor, y por todos los suyos Por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan Te ofrecemos Y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza A ti, eterno Dios vivo y verdadero Reunidos en comunión Con toda la Iglesia Para celebrar el día santo en que la Virgen María Conservando intacta su virginidad Dio a luz al Salvador del mundo Veneramos la memoria ante todo De esta gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor La de su esposo San José La de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés Y la de todos los santos Y por sus méritos y oraciones Concédenos en todo tu protección Acepta, Señor, en tu bondad Esta ofrenda De tus siervos y de toda tu familia santa Ordena en tu paz nuestros días Líbranos de la condenación eterna Y cuéntanos entre tus elegidos Bendice y santifica, Padre, esta ofrenda Haciendo la perfecta, espiritual y digna de ti Que se convierta para nosotros En el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor El cual, la víspera de su pasión Tomó pan en sus santas y venerables manos Y elevando los ojos al cielo Hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso Dando gracias, te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena Tomó este cáliz glorioso En sus santas y venerables manos Dando gracias, te bendijo Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Por eso, Padre, nosotros, tus siervos Y todo tu pueblo santo Al celebrar este memorial De la muerte gloriosa de Jesucristo Tu Hijo, nuestro Señor De su santa resurrección Del lugar de los muertos Y de su admirable ascensión a los cielos Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad De los mismos bienes que nos has dado El sacrificio puro, inmaculado y santo Pan de vida eterna Y cáliz de eterna salvación Mira con ojos de bondad esta ofrenda Y acéptala como aceptaste los dones Del justo Abel El sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe Y la oblación pura De tu sumo sacerdote Melquisedec Te pedimos humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda sea llevada a tu presencia Hasta el altar del cielo Por manos de tu ángel Para que cuantos recibimos El cuerpo y la sangre de tu Hijo Al participar aquí De este altar Seamos colmados De gracia y bendición Acuérdate Señor También de tus hijos Que nos han precedido Con el signo de la fe Y duermen ya el sueño de la paz A ellos Señor Y a cuantos descansan en Cristo Concédeles el lugar del consuelo De la luz y de la paz Y a nosotros pecadores Siervos tuyos Que confiamos en tu infinita misericordia Admítenos en la asamblea De los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé Y de todos los santos Y acéptanos en su compañía No por nuestros méritos Sino conforme a tu bondad Por Cristo Señor nuestro Por quien sigues creando Todos los bienes Los santificas Los llenas de vida Los bendices Y los repartes entre nosotros Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú Que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Del Señor Este siempre Con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Oh Señor Oh Señor Ten piedad Oh Señor Danos paz Oh Señor Ten piedad Oh Señor Danos paz Hermanos Este es Jesús Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Jesucristo es el mismo Ayer Y hoy Y siempre Bendita Eres tú María Entre todas Las mujeres María Y bendito Es el fruto María El fruto De tu vientre Jesús María Tú has creído Y como es que la madre del Señor Viene a mí Viene a mí Y como es que la madre del Señor Viene a mí Viene a mí Porque apenas he oído Su voz Algo se ha movido dentro de mí Mi niño Exultado Exultado Te gozo María Bendita María Tú has creído A la palabra del Señor Y como es que la madre del Señor Viene a mí Viene a mí Viene a mí Y como es que la madre del Señor Viene a mí Viene a mí Oremos Habiendo recibido con alegría Señor Los sacramentos celestiales Te pedimos que nos aprovechen para la vida eterna A quienes nos gloriamos de confesar a la Santísima Virgen María Como la madre de tu hijo Y madre de la iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Para este primer día del año La iglesia nos regala una bendición solemne Dispongámonos para recibirla El Señor El Señor esté con ustedes Dios Fuente y origen de toda bendición Les conceda a todos su gracia Les derrame la abundancia de su bendición Y los guarde sanos y salvos durante este año que comienza Amén Los mantenga íntegros en la fe Incomovibles en la esperanza y perseverantes Hasta el fin con santa paciencia en la caridad Amén Disponga sus días y sus acciones en su paz Escuche sus plegarias aquí y en todas partes Y los conduzca felizmente a la vida eterna Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y los acompañe siempre En la alegría del Señor Pueden ir en paz Un feliz año para todos Y que el Señor y la Virgen los acompañen Gracias Padre Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Es el momento de que gocemos Mucha paz Vengan a cantar Feliz Navidad 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 Feliz Navidad